Se revierte la estrategia. Mientras Estados Unidos se sumerge en una de las crisis más importantes de suministro e inflación de gasolina de las últimas décadas, Venezuela inicia nuevos cambios en su economía para seguir mutando todos los preceptos económicos clásicos para ir saliendo de la crisis impuesta por las sanciones. Junto a la implementación del Bolívar Digital y otras novedosas medidas económicas, el país suramericano ha logrado después de años de duro sufrimiento evadir las medidas de la Casa Blanca, mientras el país del norte empieza a asumirse en una compleja situación económica y del abastecimiento de combustible. ¿Qué hay detrás de esta nueva jugada estratégica de Nicolás Maduro? ¿Y cuáles son las situaciones caóticas por las que atraviesa Estados Unidos? ¿El karma hace efecto? Sí. O preguntémonos mejor, ¿el karma hace efecto? O dicho de otra manera, ¿todo le viene contra Estados Unidos? Los detalles de esta historia te los contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El país bolivariano tiene el reto de apreciar el valor de su principal materia prima y sus derivados, que por décadas ha tenido los precios más bajos entre todas las gasolinas del mundo, hecho que ha dejado de ser una ventaja para las ingentes pérdidas provocadas por las sanciones impuestas por Washington. En ese sentido, desde que se han aplicado estas medidas puestas por Washington, el presupuesto de Venezuela, según ha hecho referencia la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha mermado en un 99% con alrededor de 100.000 millones de dólares en pérdidas, afianzando la asfixia que imprime Estados Unidos a Caracas. Pero el revés, inesperado a causa de la pandemia, hace que esos efectos se vean reflejados el propio suelo estadounidense. Sin necesidad de que hayan sanciones para Washington, la otrora primera potencia económica del mundo se encuentra en franca decadencia económica interna y externa, siendo el sector energético uno de los más afectados. Esto se ha evidenciado en las recientes cifras negativas que está mostrando el precio de la gasolina en las últimas semanas. Tiene un incremento histórico que supera los máximos de las últimas décadas. Todo lo contrario, Venezuela empieza una lenta recuperación frente a la caída de Washington y sus medidas de intervencionismo. Las sanciones financieras del 2017 fue el abre bocas para el recrudecimiento enfilado hacia la industria petrolera que se llevaría a cabo en el 2019. Justo en medio de la autoproclamación hace ya más de dos años atrás, catalogada de ilegal, se ha dirigido medidas de embargo contra las transacciones y activos de la estatal PDVSA que negaban expresamente la posibilidad de comerciar con cualquier entidad. Este conjunto de medidas coercitivas unilaterales planificadas desde Washington contra la economía nacional de Venezuela le ha costado a la PDVSA pérdidas valoradas en 57.133 millones de dólares, según el informe del comisario 2020 de PDVSA, que parte del 2015 para hacer esa estimación. Diferentes medios reseñaron durante el año pasado que alrededor de un 80% de la cifra total de pérdida de PDVSA, la cual implica una pérdida de recursos para el pueblo venezolano, es equivalente al costo total que necesitaba el país suramericano, según el Fondo Monetario Internacional, para manejar la pandemia. Frente a este escenario, entre los diversos ajustes que hace en esta nueva etapa económica la lucha contra las sanciones, se encuentra el aumento del precio del combustible. En búsqueda de apreciar su principal materia prima de exportación, y Venezuela ha anunciado desde la estatal PDVSA, en medio de un proceso de adecuación que vive la propia industria, un aumento del precio de venta de gasolina, en aras de apreciar el producto y recuperar los niveles de ingresos caídos por las sanciones. A partir del día domingo 24 de octubre de 2021, se establece en la cantidad de 10 céntimos por cada litro de combustible, indica el comunicado, donde además se señala, este aumento es equivalente al mismo 95% de subsidio directo, en referencia al precio que el gobierno paga para minimizar los costos a la población. Igualmente, el texto indica, debe recordarse que desde el 1 de junio del año 2020, el gobierno bolivariano inició una amplia e inclusiva política de subsidio directo del combustible en todo el país. Reza el documento de PDVSA, que explica que el subsidio estuvo acompañado de un nuevo esquema de distribución y suministro. Venezuela oficializa la subida de precio de venta para la gasolina por segunda vez en menos de 24 meses, un hecho sin precedentes en la historia del país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, que, a diferencia de lo habitual, no ha generado discrepancias en la población como sí empieza a generar en Estados Unidos. Hoy en Washington, el galón de gasolina promedia los 3 dólares con 27 centavos, y la tendencia es al aumento, y, según ha indicado diversas fuentes, aún no se tiene una perspectiva de cuánto puede llegar este precio récord, ni en qué fecha puede parar el incremento. El propio presidente Joe Biden pierde las esperanzas de que el frenazo al incremento se dé este año. Supongo que se comenzará a ver una baja en los precios de la gasolina a medida que avanzamos en el próximo año 2022, dijo Biden al periodista Anderson Cooper de la CNN. La gasolina casi se ha duplicado desde que tocó fondo a 1.77 dólares en abril del 2020, mientras que en la actualidad el precio de venta a la población rebasa los límites que marcaba siete años atrás en el 2014. Esta tendencia al alza, que se ha acelerado en todo el país en las últimas semanas, también tendrá un impacto en la ya elevada inflación y golpeará los presupuestos directos de la población. El precio medio nacional de gasoil también ha subido 10.4 céntimos en la última semana y se sitúa en 3.45 dólares por galón, afectando el transporte de carga y con esto también se espera que tenga impacto en el abastecimiento de productos básicos o alimentos en las semanas. En los otros estados ha sido mucho peor. En la costa central de California el aumento de un galón de gasolina sin plomo rondaba los 7 dólares con 59 centavos, mientras que en Nueva York se pagaba casi 5 dólares por galón. Mientras Biden reconoce que la crisis lo ha dejado sin capacidad de maniobra. No veo que vaya a pasar nada, mientras tanto que reduzca significativamente los precios de la gasolina y continúa. Debo decirles que no tengo una respuesta a corto plazo. Ya la crisis económica post-pandemia se empezó a evidenciar y este no es el único factor. Este mes se ha visto aumento de la inflación y los precios de bienes básicos y alimentos subieron un 5,4% respecto al año anterior. Esto también se ha intensificado con la crisis en la cadena de suministros que se importan desde otros lugares, dado las caídas de los flujos de los productos por el cierre de rutas provocados por la pandemia y las nuevas cepas. Diversas fuentes especializadas advierten además que las medidas anunciadas por el mandatario no son suficientes y que a esta crisis todavía le pueden quedar meses que sube a la velocidad que baja la popularidad del presidente. La peor de los últimos 10 mandatarios a esta altura de su gobierno. Todo indica que los roles se han cambiado y el puesto hegemónico que jugaba Estados Unidos ya no es el mismo. Luego de años de sanciones y bloqueos contra muchas naciones entre ellas Venezuela el longevo presidente empieza a recibir embates similares de una crisis sin precedentes en su propio suelo. Eso sí, sin ninguna medida de presión en su contra. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.